bueno queda quedan 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 17 minutos pero donde hago más más pruebas de éstas son cansinas premium tío no me hago más quiero decir en directo no sé luego viene mi sobrina me parece le pondré ahí que saca algunas solo no no yo quiero jugar a tal no juega a este al disneyland pero si eso ya tengo un caso también quiero jugar a este otro no no a este a este es que necesidad había que necesidad de obligarnos a ver a jugar estas cosas pero bueno ya sabrán había una forma de quitar ahí está sí pero si oculto el chat se ve aún más lo que veo yo la en youtube fórmula 1 música conspiraciones peleas más conspiraciones fórmula 1 peleas baloncesto ahora por ahí algo pregunta ha visto no sé quién no tío si es que yo desconecto yo desconecto díaz qué esperamos del evento 40 y pico minutos con anuncios de xbox algún rollo de starfield anuncio de bien paz del party animals la isopi qué más series s de un tera y luego ya al final anuncios de juegos japoneses que van a llegar de aquí en paso persona 3 persona 5 táctica forza motorsport también espero que digan algo de forza y a lo mejor algún juego que no se sabía que iba a llegar pero pero ha llegado alguien pasó algún juego que haya por ahí pendiente o un juego de esto a mí a ojalá el 13 sentiners de atrus ojalá el 13 sentiners en un 100 para para que en paz esas son y mi porra vale como veis me he tirado la piscina con me he tirado la piscina totalmente con las cosas que pueden llegar vamos esas son las esperanzas que tengo o sea no digo más también mira el ichi banti a lo mejor el like a dragon este lo anuncian pero es que el like a dragon este nuevo de no sé no sé si lo van a sacarán o si lo van a anunciar que entra también en paz alguna cosilla de estas para ti artista un abrazo muchas gracias muchísimo gracias tengo unas previsiones muy 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 normalitas lo que no sé si este evento está grabado si va a estar subtitulado me extraña mucho estará subtitulado al inglés como mucho y subtitulado pero vamos yo diría que está grabado pero como lo emiten en directo no sé si tendrá subtítulos de 19 idiomas tú te esperas el anuncio de final fantasy 7 a game pass hombre si entra si sale en xbox el final fantasy 7 entra a game pass directamente evidentemente de dildes pero el problema es ese que tienen que anunciarlo para xbox no sé si es una licencia o una exclusión que se renueva de manera unidad lateral es decir tiene la potestad solidea o y pagando prórrogas y entonces ha dejado de pagar ya más prórroga porque ya comercialmente ya no saca una perra con él y a lo mejor entonces si te lo saca a square enix o o si tiene exclusión hasta que yo que sé 5 años 6 años lo que hayan firmado yo me imagino que va porque si os fijáis cuando se anunció el final fantasy 7 este remake pusieron un año parece no de exclusión un año no sé qué hasta que salgan otras plataformas no que la pc y luego lo prorrogaron me parece no al final fue año y medio o algo así lo fueron prorrogando y otro año y así o sea pero es el tema es el tema sí si sony puede o tiene la potestad de si va pagando la exclusión continúa pues oye yo creo que comercialmente ya el final fantasy 7 y me que está muerto o sea quiero decir ya más dinero de lo que han sacado no van a sacar con él creo creo o sea está comercialmente ya las posibilidades suyas a lo mejor un poquito con la segunda entrega que van a sacar ahora igual repescan o arañan unas cuantas ventas más del primero otra vez por si quiere jugar la gente primero el segundo no pero yo creo que ahora mismo ya sean si sony tiene que pagar digamos 20 millones 25 millones por mantener esa expulsión otros seis meses otro año igual ya no lo va a recuperar no lo va a recuperar con los realty que saque no pues es el tema ese es el tema pues mira el segundo tres meses pues porque a lo mejor square en y le ha dicho me tienes que pagar más esta vez porque xbox está dispuesta que saque los juegos sabemos habla con él y me paga x para que lo saque en su plataforma entonces si quieres ahora ya no son 100 ahora son 150 esto es como las drogas el primero gratis segundo te cobro más al otro lo tienen enganchado con las exclusiones pues a lo mejor son y también ha dicho mira es que las últimas exclusiones que te pagaban más salió un poco rana billón como era billón fall no era uno de ellos que le salió un poquito ranesca y el force pokken creo que no ha sido tampoco no creo que está amortizado el force pokken lo que hayan pagado por la exclusión sinceramente a mí que no ni lo comía por los servidos seguro así que no sé y el final fantasy y ahora que sale pc final fantasy 16 pues bueno si daba sacado buenas ventas y tal pero a square en y tampoco sé si le saldrá muy rentable no la las cosas que está haciendo a lo mejor pillan dinero de primeras lo bueno que tienes coherencia pilla dinero trinca dinero antes de sacar el juego pero como sea comercialmente o de reputación y el de reputación le está haciendo polvo las tonterías que hace porque dices tío si contra más te abras debería sacar tus juegos hasta el switch o sea es tu juego los tendría que sacar el switch y todo la máximo todo lo que puedas donde el móvil es lo que sea no contra más las que contra más muy mirada seca seca se está abriendo casi más a todo para sacar ventas de todos sitios o sea que no sé no sé en fin ellos habrán tío sí pero la babilón fall este tenía así meses de exclusión me parece no creo que vayan a sacar más versiones porque es de platino platino un era en plan de si quieres un porco págamelo y de que sólo dices y hombre si te va a pagar por para que me vendan luego 15.000 copias de edad esto está flipando si quieres lo sacas y si no lo tienes sabes mira tienes el motor unity este que no te sale demasiado caro si quieres hacerlo con unity lo haces la vez tú mismo es que tienen un morro lo de platino también que flipas planos me pagas el por no sé que con lo de él como se llamaba este el juego este que sacaron en switch y empecé el último no me acuerdo ninguno se llamaba lo tengo lo tengo pc pero es que público no eran los 25 grandes de platino aunque se quedó en un y medio al final o sea que menos o menos fiasco más gordo pero fiasco pero gordo no la la semana que viene viene lo de activision activision es para la semana que viene confirmado ya mi loquito semanita que viene tenemos movida con lo de activision así que sí porque al final está nunca la los de uca la cma están agotando los plazos al máximo o sea que dijeron y tiraban dos meses dos meses y algo y así están eso llevan lo llevan con calma toman es también está la mentalidad inglesa eso es como cuando llega la hora del té da igual lo que estés haciendo da igual que esté rodando una escena peligrosa en el cine la hora del té sagrado si sale la tía o aparece la tía con el cajón del té para tomar todo el mundo para lo que está haciendo pues da igual todos piano piano que si puedes entrar antes al nuevo fifa cambiando la fecha horaria pero cuando sale fifa si sale el día 24 no el fifa no me acuerdo ya ni cuánto sale cambiando la fecha horaria no será cambiando de región tú que dices de cambiarle a la al a la consola a la hora no adelantas el tiempo no funciona así no cuando salen los juegos salen y ya está de eso era antiguamente cuando había trucos y tal sabes cuando hay algunos trucos en los juegos que te miraban el reloj interno pero que ojalá y ojalá ya adelanto yo ahora la fecha y me pongo a jugar a fuerza eso no funciona hambre y eso no funciona así si no sé no 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 normalmente lo de fifa no no así creo que es un lanzamiento global la misma no todo el mundo lo que pasa es que aquí coincidirá que será la siete de la tarde en otros las 11 de la mañana ahora que toque ya está no recuerdo yo que electrónicas funcionase eso de adelantar pero bueno tú ten en cuenta que ya estarán los streamers estos 8 ya estarán jugando ya ya sabrán comprar todos los sobre foot ya tienen todos los cromos tienen al mes y de 98 de 97 de 99 el del mundial del joven tienen al cristiano ronaldo de su prime el del manchester el 200 ya el neymar cuando cuando quería jugar a fútbol todos esos los dientes ya se han comprado los sobre fútbol han gastado ya los 80 mil euros en sacarlos y cuando vayáis a jugar van a se van a marcar la demo online o aunque partidazo hecho claro con 80 mil euros en sobre jata gastado yo también más o menos y no así ya lo tenemos cinco minutos vamos y si me toca dar el f5 ya verás de todas maneras creo que sale el día 24 el fifa yo estoy mirando ahí lo electrónicas donde la página de creadores y creo que sale el día 24 todavía no manda la copia y nada así que a mí no a mí no me van a dar ni sobre ni hostias normalmente a eso a la gente que se dedica a jugar fifa todo día que no puedes abarcar todo día si intento demasiado demasiado con el tiempo que tengo también también me gustaría a mí estoy mañana de lo del xbox y mañana la partida de las seis y media parece dos siete de la tarde que lo abren en no sé dónde creo que me dijo un sitio pero no estaba seguro cuando le pregunté no me dijeron no tenían seguro todavía el local cual era la duración de que del evento de mañana hasta las diez tres horas de siete de siete a diez me parece que era no han visto netflix estoy totalmente desconectado de netflix y no no pago netflix ya hace bastante tiempo pues mañana mañana nos vemos llevaré un clave el rojo para que me reconozcáis no hay más desgracia luego no te reconocen por ahí digo pues si me reconocen no me dicen nada alguna vez y cuando he estado en la madrid del week alguno sí me ha reconocido y tal pero no me suelen pagar ni nada ni pegarme ni y cosas de esas aquí no se verán aquí vi pilero o tal y no no tenía problemas de esos tía que se ha caído por ahí madre mía no 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 que va pero sí si ya te digo que no no c how sí que sí me ha gustado el Yousef P端 y ya ves que sí me ha gustado pero bastante de más 60 segundos estoy mirando aquí ahora a ver cuando empiece esto voy a ponerlo no sé si tendré que reflejar la página pero sí, me está gustando mucho el de SOP ¿qué tal fin güey? 3 de la mañana, madre mía bueno, a ver si empieza esto o qué vamos a darle un link el estreno empezará dentro de poco me ha llegado ya a las 11 bueno, es que de todas maneras esto no es automático o sea, bueno, si lo programan ellos sí pero normalmente llega la hora y tú le das luego al empezar el stream a ver si el que está ahí dando el botón a lo de Xbox se le ha ido un poco la pinza 40 minutos, 40 y algo no sé si viene traducido ya está puesto en español ya está, ya está puesto en español ¡menos mal! si, por tres he puesto estorbas ahí en medio quítate de ahí en medio que estorbas ¡viva el vino! os pienso yo, que maldad este es el suery y el suda XBOX TOKYO GAME SHOW HAYSIN E ¡yókoso! hostia, pues no sé ¿ORI? ¿en serio? ah, bueno, pero para Party Animals ¡vá, tío! ¡vá, tío! ¡vá, tío! no, no, el lori para Party Animals, ¿verdad? pues, muy bien a ver hombre, mira nos van a sacar las... bueno, esto ya lo anunciaron de que iba a salir salía en todos los idiomas menos en español indonesio hindú africano eh... alemán inglés francés italiano todos los idiomas menos español resumiendo la trilogía que llega en todos ah, el 26 de septiembre llega la trilogía y yo me lo he comprado, tío y yo me lo he comprado al final, tío y he estado en el Game Pass ahora bueno, bueno, de todas maneras ya lo tengo para siempre hostia, ¿y el Apollo Justice también? al final no me he enterado si es el Apollo Justice el que llega o es el anterior, el que estaba ya al 26 de septiembre al... yo sé que el Apollo Justice está anunciado para más adelante no sé qué es esto, no sé qué es esto colegas con armas colegas con armas par El Pad War ¡Cómprame, Phil Spencer! ¡Cómprame! Está la gente rabiando, tío, porque quería comprar de todo. Comprar lo que puede, hombre. Pues como todas. 46 mercados. 46 mercados. ¡Cómprame! 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 De los cuales se han estrellado 10 millones. Han dado una vuelta, han hecho un giro en barrera y han hecho mirando las pagodas y tal. Han hecho un barren roll de esos. Esto era lo que estaba hablando yo antes de que iban a enseñar. Un poco lo que habían lanzado. Como no anuncias un pepinazo fuerte para los japoneses. El equipo Xbox, disfruta el show. Evidentemente el Forza. Que no se dice Xbox. Es un nuevo video para los japoneses. ¡Cómprame! 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 ¡Eso es un video! ¡Cómprame! ¡Cómprame! Atlus ojo, 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 a ver Persona 5 táctica esto también lo había vaticinado Persona 5 táctica persona 3 también hablarán del remake ¡Suscríbete al canal! El árbol tornillo, el árbol de habilidades, vamos Bueno, tiene un toque super deforme ¡Suscríbete al canal! Este ya para el 17 de noviembre, tío Ya, pero yo de la truce quiero, por ejemplo, el 13 centimers Que no lo tienen para Xbox Que dicen que está muy chulo también ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ah, vale! Este anunciaron ya de que salía, sí Este ya sabíamos que salía Una aventura de Dai Salabón I said I ran a la Ipe Sí, todo eso es lo que ya sabíamos A ver A ver, a ver Square Enix con el mensaje especial La semana que viene ya, tío Hombre, Octopass Traveler 2 va a salir Ya se ha acabado la expulsión Y en Xbox, ¿qué? Imagino que tendrá Play Anywhere, tío O sea, en serio, en consolas todavía no va a salir el Octopass Traveler 2 También tiene pagada Es como el Force Pokken, tío Vale, ya, macho Te dejo que los saques en la Windows Store Es increíble, tío Pues nada, a no ser que sea anuncio bomba del final Faña Fantasy VII Remake, se ha quedado ahí Loven Persona Franchise Creators are the lifeblood of our industry and our shared passion From celebrated studios to inspired masterminds to emerging indies Xbox is a growing destination for creators Everyone is welcome at Xbox Our next game is a perfect example Athea Rath of the Aferi is an action adventure odyssey Created by two brothers that exudes their familial bond and passion for powerful storytelling Published by Neon Doctrine Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué han dicho del password? Que sale Que salía en Xbox, sí Y que era como un Pokémon, ¿no? Algo de eso Digo, está hablando en italiano Y no van a hablar de Tecnocho porque tiene acuerdo de marketing con Sony, seguramente Definción es fundamental para proseguir el juego Y también el sistema de combatimiento se fabricante se Ru 125 Considerando atentamente este aspecto Une armera y el avversario chieden un patto de asistenza de SAI ¿Z 첫번 debates? ¿Qué tal, este padres se produften de la ingenia? ¿Qué tal, adelante o options? ¿Z связ eercil que esta... Próximamente. 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 Se me están viniendo recuerdos de Vietnam, del... ...de Shin Chan, eh. tiene pinta que tiene un poquito más de interacción pero no mucho más al game pass directamente navegar a truce vale persona 3 reloaded persona 3 reloaded プロデューさんの新妻良太です ペルソナシリーズのターニングポイントとなった persona 3から17年 今の p スタジオの手で装いを新たに生まれ変わった persona 3 reloaded 本日は番組をご覧の皆様に向けてその最新情報をお届けいたします 今作の新規要素 バトル中特定の行動を取ることでゲージが溜まりゲージマックスになった時に発動可能な大技 ペルギア その中から主人公のペルギアの一つをここで初公開いたします では どうぞ あ 別 エルペティアクセバレンアの やべ グラムシカラリーマディエル バトル中の切り札にもなりますのでぜひ 活用してください ペルギア3リオドはこれまでにペルギア3をプレイしたことのある方にも 初めてペルギア3リオドは 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 ペルギア3リオドは エクスプローチリーとウィンドウォース対応で2024年2月2日に発売予定です Y también se va a hacer un nuevo programa de Game Pass. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si quieren lanzar algún bombazo, ya van casi por la mitad. De momento quitando lo del... Lo de los Gestion, Fendish Bright, para Game Pass. Poca sorpresa. Siempre los eventos de Tokio World Show van más enfocados a los japoneses. Para enseñarles lo que es Xbox, que a los occidentales... Enseñarles cosas japonesas que van a llegar a su consola. Es un poco más como... Mira el catálogo que tenemos, ¿no? De cositas que hay en Xbox. Japoneses. No hay un trabajo, así que no lo tomes personalmente. Solo acepta tu suerte y morir. ¡Rescue Fulfu y los otros! Sí. Se parece muy mucho. De hecho, no será la expansión nueva del Volón. Es la expansión nueva del Volón. De hecho, es igual. Es que tiene todo... Lo digo por los enemigos. Bueno, parece que sí que pega un cambio, ¿no? Septiembre... ¿Qué es el juego? No hay un juego de juego... No hay un juego de juego de... No hay un juego de juego más... El juego de juego de juego de juegos... creo que no se había anunciado que salía en el gamepad y el infinit well y el easy ¿Qué es eso? que se hiciera bien y creo que se hiciera hasta que se hiciera 20 años y se hiciera por lo que se hiciera mi opinión es muy bien Bueno, pues lo que se hiciera en el momento que se hiciera por lo que se hiciera por lo que se hiciera en el tiempo inicia seis y me y en la y y se viene y en y y y goto que se vio la foto de hito más casca y te van de hojas y una moto que se vio no toque va a casi ya que daré 18 en que emisión haití cara que te quita más y el que es que las traducciones de eso porque allí ha sido siempre de río gotoku no la serie acusa y aquí ha sido de acusa luego ha sido la que a dragón así que a ver cómo lo traduces bien te vuelven loquísimos y una cara de casa o sea que vamos a tener la el eslabón de una entrega con la otra y está yo no haré en su taiso moukono saki no kipanada q シリーズのことなんて全く y me diki tenir peri al ii やりきった 多分もう この先 double 主人公の rpg タイトルって作らないと思う 桐生和馬単独のアクションタイトルっても もう作らないと思う それは作品をやってもらえればその 入っているのがわかってくる Creo que es muy importante. y ya te está y luego todo el hito a play cesar o en alto sí a son de mí que intenta la que deba no cura y luego todo el studio tos de hoy más de que el voto sube es que me tengo que pasar tanto la que ahora con todavía enteros macho pero eso tengo muchas ganas al infinito el 7 me moló muchísimo estas cositas y este también lo tengo bastante ganas el prólogo lo peté entero y este también lo tengo bastante ganas el prólogo lo peté entero y 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 Vaya fin de año, bueno, vaya año en general, es todo 2023, juegos, tío, brutales. No, 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 no. No, 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 no. Deo unos 14 minutos todavía, de vento. ¿Qué tal The Fjord? esto creo que es un anuncio genérico de Game Pass ofertas a 100 yenes un euro bueno menos menos incluso es de verdad me jodas tío lo que pasa que dice Xbox le van a echar una bronca que va a flipar por decir Xbox no se dice así hay que pronunciarlo como un americano de Alcanzas osea la verdad es que se han esforzado bastante por lo menos en Metrojuegos en Game Pass de corte japonés bueno ahí ya te están anunciando algunas cosas que llegarán ya veremos si llega algún día porque no hay fecha todavía de la secuela este del juego Metrojvenia es que ya no ni su nombre dio a ver el 15 de noviembre que hostia el Dead Scroll Online totalmente localizado japonés esto es algo que ha pasado un tiempo en el comienzo y sabemos que todos estén muy pacientes mientras esperamos por esto y no podíamos ser más emocionados recientemente lanzamos Necrom que es nuestro último capítulo una nueva clase en Arcanist y también tenemos tonos de nuevos contenidos para el futuro así que realmente esperamos a ver todos en Tamriel y gracias por todo su apoyo no me puede dar menos igual o sea o más igual se vuelve más dinámico pues muy bien no me puede dar no me puede dar la tI la 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 Hola everyone my name es Rilis from GameChanger studio we are a small uv game developer with a team of around 10 people based en Indonesia. Estamos detrás de la trilogía de Mi Lóvela. Mi Lóvela y Mi Lóvela son juegos de management con promesas de pensamiento que simulacan el lado del lado de la relación humana. No estamos trabajando en un vídeo de Mi Lóvela Empresa, en el que tenemos que transformar la cuestión, ¿no? Vuelve a escribir la pregunta, Ruflar, no entiendo bien. ¿Hasta qué hora será el stream? Ya lo he dicho antes, tío. Son cuarenta minutos, cuarenta dos, quedan diez minutillos. Lo he dicho varias veces. Son cuarenta dos minutos en total, vamos. No es un stream, es un catálogo de lo que hay en Xbox para Japón y tal. A una cosilla que entra en el Game Pass y ya está. Está bien. Juegos que ya estaban y que van a entrar al Game Pass, pero bombazo, bombazo como tal, ninguno todavía. El Octopath Traveler 2, que va a salir, lo van a sacar en la Windows Store. Es lo que ha soltado Sony. Venga, va, os dejo que lo saquéis en la Windows Store. No han querido pagarle la prórroga. Pero en Xbox no me lo saquéis, ¿eh? No, 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 tranquilo, tranquilo. Madre mía, qué celo tiene en golega. Tiene un celo, tío. A partir de 2024 llega la trilogía, ¿no? Temporada 2 de Sofraiman. Hostia, la verdad, yo tenía la temporada 1, tenía pasos muy bien. ¿Os ha gustado el de Sofraiman? Es que, claro, metieron un modo de jugador contra jugador, el otro jugador contra entorno, que era que estaba bastante bien, pero hostia, tío, es que el problema que hay es que tantos, tantos y tantos juegos que hagamos. Aparte que la gente... ¿Esto qué es? Dino Survival. La gente lo que pide es un Dino Crisis. Sub into a la modify-la, no lo dicho, que puede, de nuevo. No sé siquiera que me han comentado que no os haya escuchado el tiempo, aquí es el primer hotel Bar-Selona Gameplay Trailer del Mundial. ¡Vamos a disfrutar! Hotel Barcelona ¿Crees que la witch está realmente aquí en este hotel? A ver qué tal este juego, porque... Tiene pinta que es un poquillo metroidvania, ¿no? Por lo menos en el mapa va como diferentes caminos, ¿no? Salía ahí en el... en su mapa, a la derecha abajo. No, esta gente está muy loca, ¿eh? El suelo y el suelo. Pero yo creo que va a ser un poco Roguelite, ¿eh? Totalmente reconocible, ¿eh, Barcelona? Put, el Barcelona no tiene nada que ver con que esté ubicado en Barcelona, ¿verdad? 2,5 láser, paródic, paródic, acción. Bueno, sabemos que llegará alguien pasa. ¿Verdad? ¿Verdad? Que... De acuerdo a la parte que se va a llevar a la parte de la zona de la zona de Banff, No, no hay nada que serán los resultados de un hotel central. ¡Es verdad que sí! Que son... Un... Un hotel más grande que rất' barata... Que se han convertido a un proyecto de Plech. Un evento en Barcelona A todo momento, Un evento en Barcelona Y me gustaría dejarlo un poco de juego. Pues es que un evento en Barcelona Que se han convertido al final. De acuerdo a la parte de la zona de la zona de la zona. Pues es que... Ya que ese juego está en todo momento, ¿no? En de acuerdo. Si no terminan con esto ya ¿Veis como va a ser un poco roguelite? O sea, vuelve a salir la partida que tú has hecho antes y te ayudará a hacer la siguiente ¿Veis como va a ser un poco roguelite? O sea, vuelve a salir la partida que tú has hecho antes y te ayudará a hacer la siguiente Hora, vuelve a salir la parte del mundo ¿Veis como va a salir? ¿Veis como va a salir? Seguidos, desde que en realidad se me gustas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a ver el video. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.